Un policía detiene a una madre por robar, pero cuando ve lo que lleva en las manos no se lo podía creer. Un día una mujer llamada Kathy fue al supermercado y llenó su carro todo lo que pudo solo con comida, y con mucho miedo y vergüenza corrió tan rápido como pudo hacia la salida con el carrito. Consiguió robarlo todo sin que nadie la pillara, pero unos minutos después un empleado la vio por las cámaras y llamó a la policía. Entonces apareció un agente de policía en su apartamento, y Kathy no se lo podía creer. Estaba aterrada ya que era madre de tres niños. El policía le dijo a la mujer que estaba arrestada antes de ver que su apartamento estaba destrozado y que sus hijos no tenían para comer. Por eso ella robaba alimentos por necesidad, ya que había perdido su empleo debido a una lesión cerebral y no podía permitirse nada para sus hijos. Y nunca creerás lo que el policía hizo. Descúbrelo en la segunda parte. Un policía detiene a una madre por robar, pero cuando ve lo que lleva en las manos, no se lo podía creer parte 2. La escena era muy triste, y el policía sabía que tenía que hacer algo para ayudar a Kathy. Debido a su lesión en las manos, la despidieron de su trabajo por lo que se vio obligada a robar comida para poder alimentar a sus tres hijos. No podía permitir que sus hijos pasaran hambre. Por mucho que había pedido ayuda y buscado otro nuevo trabajo, todos la rechazaban. Pero el policía, al ver su situación y el estado del apartamento donde vivía, se le saltaron las lágrimas. Así que pagó todo lo que Kathy había robado en el supermercado y le proporcionó ayuda económica para comida durante unos meses. Además, le ayudó a reformar su viejo apartamento y le encontró un nuevo trabajo donde le aceptaron a pesar de su lesión. Kathy y sus hijos volvieron a ser felices gracias al gran corazón del policía.